Esta canción va dedicada a todas esas personas buenas que van por el mundo haciendo el bien y ayudando a los demás. Yo estoy seguro que los buenos somos más y dice... Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo, vivo, vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un whatsapp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con quien es la magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Oíste! ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas. Con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tienes, lo fabrican para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa! Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa. La que tome a la alegría siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú.